Un tanque de agua está diseñado con extremos en forma de triángulo isósceles con una altura de 5 metros y un ancho, en la parte superior, de 14 metros. Entonces nuestro tanque se ve así donde la altura, esta longitud aquí, es de 5 metros. Y la base en la parte superior, esta longitud aquí, es igual a 14 metros. Nuestro objetivo es encontrar la fuerza en el extremo del tanque, y se nos da la densidad del agua. Así como la aceleración debido a la gravedad. Para comenzar, pongamos este extremo en el plano de coordenadas que se vería así, observe como la altura nuevamente es de 5 metros, y nuestro ancho sigue siendo de 14 metros. Para encontrar la fuerza total en este extremo, usaremos esta integral aquí donde la fuerza es igual a la integral de WBCDDI veces LDI. Integrado con respecto a WBCD donde W es la densidad de peso que vemos a continuación. Lo que vemos a continuación es igual a los tiempos de fila G, o densidad multiplicada por aceleración debido a la gravedad. DDI es la profundidad del fluido en, y LDI es la longitud horizontal en I. Para comprender mejor por qué esta integral nos da nuestra fuerza, la fuerza total aproximada sería igual a la suma de P por A. Donde P es la presión hidrostática y A es el área. Entonces, a medida que sumamos más y más de estos incrementos de fuerza, se aproxima a la fuerza total en el extremo donde A sub y el área sería igual a LDI, la longitud horizontal, veces delta I que nos daría la altura. Entonces esta parte es el área, y P es la presión donde la presión es igual a la densidad. Ves es la aceleración debido a la gravedad multiplicada por la profundidad y nuevamente. Muchas veces delta I nos da el área. Por lo tanto, en nuestra integral anterior, W, la densidad de peso, recuerde, fue la fila veces G. Volviendo a nuestro ejemplo, comenzaremos dibujando un rectángulo horizontal para ayudarnos a configurar esta integral. Entonces, esbocemos este rectángulo aquí. Observe cómo la altura de este rectángulo es delta I. Por eso nos integramos con respecto a I. Nuevamente, DDI es la profundidad en I. Y por lo tanto DDI sería esta longitud aquí. Y LDI es el ancho horizontal que sería esta longitud aquí. Comencemos por determinar la densidad de peso para que la densidad de peso sea igual a la densidad multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Así que en este caso tendríamos 1000 kilogramos por metro en cubos por 9.8 metros. Por segundo al cuadrado. Esto nos da 9.800, y las unidades aquí serían newtons por metro en cubos. Ahora encontremos DDI y LDI. DDI. Sería la profundidad en I que mirando nuestro triángulo aquí sería 5 menos el valor y solo 5 menos I. Observe que cuando I es cero, la profundidad sería de 5 metros. Si fue, digamos 3, observe como la profundidad sería de 2 metros. Ahora encontremos LDI, esta longitud aquí. Para hacer esto, usaremos triángulos similares. Observe cómo tenemos este gran triángulo isósceles. Y este triángulo isósceles más pequeño donde la base del triángulo isósceles más pequeño sería LDI. Mirando este boceto más grande. Dejemos que este ancho sea LDI. Y nuevamente tenemos dos triángulos similares. Tenemos este triángulo isósceles más pequeño y tenemos este triángulo isósceles más grande. Sabemos que la longitud de esta base aquí es de 14 metros. Sabemos la altura total. Es de 5 metros. Entonces, si etiquetamos la altura del triángulo isósceles más pequeño y, recuerde esta longitud aquí. Sería 5 menos I que ya usamos para DDI. Y debido a que estos triángulos son similares, ahora estableceremos una proporción para encontrar LDI. La altura del gran triángulo isósceles 5 está a la altura del pequeño triángulo isósceles I. Como la base del gran triángulo isósceles 14. Está en la base del pequeño triángulo isósceles que es LDI. Ahora cruzaremos, multiplicaremos y resolveremos LDI. Entonces 5 veces LDI debe ser igual a I multiplicado por 14. Entonces 5 LDI es igual a 14 I. Dividimos ambos lados entre 5, y tenemos LDI es igual a 14 quintos I. Quiero mostrar un segundo método para determinar LDI. Si consideramos la línea que contiene este lado de un triángulo isósceles, observe como esta línea, tiene una intersección A de 0 y una pendiente de 5 sétimos, observe como subiríamos 5 y 7 a la derecha. Entonces la ecuación de esta línea sería, y es igual a 5 séptimos X. Y observe como esta longitud horizontal aquí desde el eje y hasta nuestra línea sería X unidades. La longitud desde el eje y hacia la izquierda también sería X unidades y, por lo tanto, LDI es en realidad igual a 2X, entonces si LDI es igual a 2X, por supuesto, esto no es una función de I, pero si resolvemos esta ecuación aquí para X multiplicando ambos lados por 7 quintos, tendríamos 7 quintos Y es igual a 7 quintos por 5 séptimos X. Entonces, observe como X es igual a 7 quintos Y, entonces LDI equivaldría a 2 veces X o 2 veces 7 quintos, Y y luego obtendría el mismo resultado de 14 quintos Y. Entonces, hay un par de formas de LDI, pero ahora que tenemos LDI, ahora podemos determinar la fuerza total en este extremo. La fuerza total F es igual a la integral de la densidad de peso que es 9.800 veces LDI la cantidad 5 menos Y veces LDI que es 14 quintos Y Respecto integrativo de Y desde el fondo del tanque hasta la parte superior o de 0 a 5 a lo largo del eje Y. Así que vamos y factoricemos los 9.800, así como los 14 quintos. Entonces tendríamos la integral de 0 a 5 de la cantidad 5 menos Y por Y. Respecto integrador a Y. Vamos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Este producto aquí sale a 27.440. Vamos a distribuir para que tengamos 5 Y menos Y al cuadrado. Ahora encontraremos el antiderivado. Entonces tenemos 5 veces Y al cuadrado dividido por 2 menos Y el tercero dividido por 3. Entonces, cuando Y es 5, aquí tendríamos 5 mitades multiplicadas por 5 al cuadrado menos 5 al cubo. Dividido por 3 y observe cuando Y es 0, ambos términos serían 0, por lo que tenemos 27.440. Veces, esto sería 125 mitades. Menos 125 tercios. El denominador común aquí es 6. Entonces tenemos 375 sextos menos 250 sextos que serían 125 sextos. Entonces esto nos da 3.430.000 sextos. Por supuesto que tienes un factor común de 2. Entonces el valor exacto es 1.715.000. Dividido por 3, esto sería newtons. Esta también es una aproximación decimal que sería aproximadamente 571.666.6667 newtons. Espero que hayas encontrado esto útil.